Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la fecha y hora en Alcatel 1068. Para esto abrimos aquí el menú y luego pasamos a los ajustes. Para esto bajamos una vez y luego pasamos a la derecha. Confirmamos y tras eso buscamos aquí ajustes del teléfono. Nos interesa aquí fecha y hora, esta pestaña, pues la abrimos y luego pasamos a la segunda opción de la lista que es establecer fecha y hora. Entramos aquí y ahora simplemente tenemos que entrar aquí con el teclado la hora. Pues en mi caso será por ejemplo así y tras eso pasamos aquí a la fecha. Por ejemplo así. Y aquí vamos a tener... Bueno, puede ser así. Luego guardamos y podemos ver que tras eso... Hemos cambiado estos datos como queríamos. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!